Siente mi corazón, siente mi gran pasión Desde el ritmo sin igual, somos con esa chalai Todo mi pueblo quiere gozar, de pronto empieza todo a vibrar Es el sentir que están por llegar, nuestros condes a chalai La algarabía va a comenzar, con este ritmo espectacular Esto es Bolivia, no hay otra igual, que lindo es lo nacional Nace una canción, fruto anhelado de mi inspiración Fuerza sin igual, somos con esa chalai Siente mi corazón, siente mi gran pasión Desde el ritmo sin igual, somos con esa chalai Fuerza, callas Todo mi pueblo quiere gozar, de pronto empieza todo a vibrar Es el sentir que están por llegar, nuestros condes a chalai La algarabía va a comenzar, con este ritmo espectacular Esto es Bolivia, no hay otra igual, que lindo es lo nacional Nace una canción, fruto anhelado de mi inspiración Fuerza sin igual, somos con esa chalai Chilas 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 Siente mi corazón, siente mi gran pasión Desde el ritmo sin igual, somos con esa chalai Siente mi corazón, siente mi gran pasión De este ritmo sin igual, somos con esa chalad